El Barcelona, guiado por un triplete del argentino Lionel Messi, venció ayer 4-3 en su visita al Real Madrid, en un partido en el que los merengues jugaron con 10 hombres desde el minuto 64 por la expulsión de Sergio Ramos. El nuevo líder de la Liga es el Atlético de Madrid, que le ganó 2-0 al colista Betis y tiene 70 puntos, los mismos que el Madrid ahora segundo, pero por detrás de su vecino por un peor balance en los duelos entre ambos en este campeonato. El Barça es tercero con 69. Andrés Iniesta al minuto 7 y Messi a los minutos 42, 65 y 84, los últimos dos de penalti, consiguieron los tantos del conjunto azulgrana. Para el Madrid anotaron el francés Karim Benzema a los minutos 20 y 24 y el portugués Cristiano Ronaldo al 55 de penalti. El clásico, como es costumbre, tuvo también sus dosis de polémica, especialmente por dos de los penaltis y los comentarios posteriores debido a la actuación de Undiano Mayenco, el árbitro que tuvo a su cargo el encuentro. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.